Metodología de la investigación Unidad 2 En la unidad 2 vamos a presentar algunos elementos que son fundamentales para la consolidación de la investigación. Ellos son la revisión bibliográfica, el marco teórico o marco conceptual y estado del arte, la pregunta e hipótesis de investigación. En cuanto a la revisión bibliográfica, es una actividad de fundamental importancia, puesto que es este el elemento que nos va a orientar sobre la base conceptual y sobre el material que existe cercano a la investigación que se va a desarrollar. Sirve para identificar, organizar y categorizar la información existente sobre el tema, que se encuentra de manera escrita, y sobre el tema que ya se ha determinado previamente. Esta actividad se puede realizar después de la identificación y definición del problema, o también puede ser útil o servir para definir claramente y estructuralmente el problema. Los resultados de esta revisión nos deben permitir seleccionar aspectos aplicables a la investigación que se va a emprender. Y como resultado final de este elemento de este elemento de la investigación, se debe en general tener un documento que dé cuenta de todo el material revisado y específicamente del material seleccionado, la calidad del material, el aporte que va a dar a la investigación y en general toda la bibliografía existente útil y aplicable a la investigación. Esta revisión se trabaja desde tres niveles de tres niveles de tres niveles de información. La primera, la primera primaria, que es aquella que se recoge directamente por parte de investigación a través de contacto inmediato con su objeto de análisis y de aquellas fuentes que ofrecen una información directa, reciente y formal sobre el tema de investigación. La secundaria, que es aquella que se recoge a partir de otras investigaciones ya hechas, valga la redundancia por otros investigadores, con propósitos que pueden ser dirigidos a una misma investigación o dirigidos también a otra investigación o producto de otras investigaciones relacionadas con el tema de investigación que se va a desarrollar. Y la tercera, o fuentes terciaria, que hace referencia a la información que ya ha sido sintetizada, analizada, utilizada por otras fuentes y que parte se ha recogido de fuentes primarias y secundarias. Continuando con el tema que nos ocupa en esta segunda unidad, vamos a hablar ahora del marco teórico. El marco teórico es el componente de la investigación que proporciona los fundamentos del conocimiento o referencias conceptuales para su desarrollo. Esto que significa que esa base de marco teórico es la organización o el análisis, un primer análisis de esa información revisada en los instrumentos anteriores de revisión bibliográfica y que nos permite construir modelos explicativos que se pueden utilizar para generar ya análisis más concretos de manera que podamos intervenir de alguna forma en los problemas de investigación. Es decir, nos va a permitir soportar todo el concepto, todo el desarrollo anterior y presente de nuestro tema de investigación para concretarla, para hacerla de manera más comprensible y facilitar dos elementos claves que vendrán después, que es comprender el problema de la investigación y formular la pregunta de la investigación de manera clara y concisa. Teniendo ya el marco teórico, marco conceptual, como ya hemos tenido una visión general de toda la información que tenemos, qué condiciones hay puestas, qué posturas se han desarrollado por otros actores y ya hemos hecho un primer análisis, entonces podemos construir ahora sí el estado del arte. El estado del arte consolida una mirada o punto de partida de la investigación y se considera que se podría efectuar desde dos elementos claves. El primero es el estado del conocimiento, que es un análisis sistemático y valorativo del conocimiento y su producción surgido desde el campo de la investigación. Es decir, dentro de las investigaciones que nos sirven como soporte, una vez revisada la bibliografía y una vez analizado el marco teórico, cuáles son esos elementos del conocimiento organizados y valorados que nos van a dar una mirada previa de lo que vamos a investigar. Esto permite identificar, entre otras cosas, los objetos de estudio, los referentes conceptuales, las tendencias y la producción generada, así como ausencia de producción, vacíos de investigación, impactos y las condiciones en las cuales se ha producido y se ha generado y se ha analizado la investigación sobre la cual nos vamos a referir para sustentar nuestro producto o nuestro proyecto de investigación. Identifica también, por otro lado, los grupos de interés, que es el otro elemento de la construcción del estado del arte, a través del estado de la investigación. Entonces, este estado de la investigación nos permite generar la observación de los aportes y la profundización de esos grupos de interés, sean individuales o sean colectivos, sean grupos como tal, para entender cómo se están trabajando las investigaciones, o sea, el tema de trabajo, hasta dónde se ha profundizado, como ya tenemos los vacíos, entonces, quién ha tratado de llenar esos vacíos, lo mismo que qué métodos de investigación se han aplicado, así como políticas de financiamiento, elementos a observar y elementos que definitivamente de repente se deben tener en stand-by porque no nos permite, por efectos del tiempo, de recursos, etc., tener pues como a la mano ese proceso para lograr completarlo dentro de la investigación. Entonces, ese estado del arte también nos facilita la delimitación de varios elementos de la investigación. Una vez hemos hecho la revisión bibliográfica, tenemos ya un contexto, un marco teórico, un marco contextual, y tenemos ya un estado del arte, entonces ya sabemos qué información hay, qué bibliografía tenemos en general disponible, que sea relacionada y que sea directamente aplicable a nuestra investigación. Ya tenemos varios elementos, el estado del arte, en qué momento estamos de la investigación, si han habido más investigaciones anteriormente, si esas investigaciones nos permiten generar nuevas visiones y orientaciones, y entonces ahora sí podemos empezar a trabajar, a consolidar de manera más concreta la pregunta y luego la hipótesis de la investigación. La pregunta es un recurso de gran importancia para la investigación porque es a partir de allí de donde finalmente se van a generar los demás procesos de la investigación. Entonces, en ese orden de ideas podemos definir la pregunta como un recurso cognoscitivo o cognitivo que se emplea, entre otras cosas, para develar el objeto del conocimiento. Entonces, esta pregunta debe ser bien elaborada porque es la base y el fundamento sobre el cual vamos a generar la captura del resto de información, los análisis de datos y, pues, por supuesto, la hipótesis de la investigación. Partiendo la pregunta de la identificación del problema del conocimiento. Entonces, son dos elementos que van ligados. Tengo el problema del conocimiento y a partir de ese problema o esa situación que voy a investigar, identifico mi objeto de investigación o de mi conocimiento y elaboro la pregunta. Como ya lo mencioné, tiene dos elementos sobre los cuales se debe apoyar. El primero, la revisión bibliográfica y el segundo es el estado del arte, que ya hemos estudiado, pues, y ya hemos elaborado de manera adecuada. La pregunta tiene muchas formas de realizarse. Sin embargo, hay algunas orientaciones, algunas condicionantes que se recomienda tener en cuenta para elaborar preguntas que efectivamente sean adecuadas y funcionales para el desarrollo de las investigaciones. Dentro de esos consejos, se puede decir que se debe considerar formular preguntas que requieran respuestas, respuestas explicativas. Es decir, no preguntas con las que yo vaya a responder sí o vaya a responder no. Plantear preguntas comprobables en lo posible, evitando indagar sobre estados futuros de cosas. Evitar preguntas totalizantes. Es decir, preguntas que me lleven a unas conclusiones concretas. Conclusiones no concretas. La hipótesis de la investigación. La hipótesis en muchas investigaciones no se están planteando y es importante porque la hipótesis nos permite direccionar y observar los alcances de la investigación. ¿En qué consiste la hipótesis? En los resultados presuntivos de una investigación, o sea, respuestas tentativas a las mismas preguntas de la investigación que nos permiten tener un centro hacia donde estamos esperando dirigir la investigación. Su principal característica es no afirmar ni negar el fenómeno de la investigación. Por esa razón, las preguntas deben cumplir con las tres condicionantes que hablábamos en la diapositiva anterior. Se puede decir que se establece una interacción permanente durante la investigación con la pregunta, lo esperado, que sería la hipótesis, y los efectos que vamos a generar a través del análisis y observación de los datos o de la información general que recogemos como prueba de la hipótesis o soporte de la investigación. Como característica, la hipótesis debe ser un planteamiento general, es decir, expresar algún tipo de conjeturas, pero de manera general. Debe tener algunos elementos específicos en su formulación, esos elementos deben ser derivados de la pregunta. Debe tener algún nivel de especificidad, es decir, un nivel de detalle suficiente que permita generar predicciones y recoger componentes de lo que es una predicción. Debe ser comprobable, es decir, que pueda ser sometida a verificación. Debe ser confrontable, que se pueda generar discusiones de diferentes miradas y permitir llegar finalmente a una prueba de esta hipótesis. Debe ser clara en su formulación. Debe tener unidad de análisis, es decir, que se represente él o los objetos de estudio, que establezca variables dentro de esta hipótesis. A partir de allí se facilita la identificación de variables que pueden ser cualitativas, cuantitativas, y que se consolidan como las unidades de análisis a través de las cuales se empieza a generar la revisión de la propuesta para la prueba de la hipótesis y la respuesta de la pregunta. Debe tener elementos lógicos que vinculan las variables de una manera unitaria, o sea, que se genere entre todas las variables una unidad que nos lleve a verificar si la hipótesis es positiva, es cumplible o no. Bueno, esta es la unidad 2.